¡Ah, no, verdad! ¡Tiene una! ¡Tiene una! ¡Tiene una! ¡Tiene una! ¡Qué feo! ¡Ay, señor, Dios mío! Oye, tengo una esposa que es Titi, por si no lo sabían, tú sabes, es mi esposa. Bueno, queridos amigos, vamos a hacer la pastita, los espaguetis un poco diferente a lo que hacemos usualmente, que es añadirlo salsa roja o salsa blanca, pues no. En este caso, ya vamos a hacer como el ajo, el aceite de oliva, el aceite de oliva es lo que vamos a saborizar con el ajo, y van a ver cómo. Acá tenemos pechuguitas de pollo picaditas, que las estamos ofriendo, y a mis queridos amigos veganos, por supuesto, si usted es vegano, pues no haga este paso, obviamente no añade la pechuguita de pollo, lo que va a hacer es lo siguiente, imagínese que estamos empezando por aquí, obviamente estamos haciendo recetas para todo el público, así que a esta le añadimos pollo, pero si usted es un querido amigo vegano, pues olvídese del pollo y arrancamos por aquí con el aceite de oliva, esperamos que se caliente, y a esto le vamos a añadir aproximadamente tres dientes de ajo en lasca, de dos a tres dientes de ajo, depende la intensidad que le quieres dar al ajo, y esto, perdóname, el aceite, el sabor a ajo que le quieres dar al aceite, bueno, y esto, lo que hacemos es que prácticamente lo doramos, como quien dice, lo rostizamos en el aceite, para que el aceite empiece a agarrar este sabor al momento, y mientras más se rostiza el ajo, el sabor cambia, es bien intenso y delicioso, no va a ser un sabor así como, verdad, cuando probamos el pancito con el ajo crudo, la mantequilla, pero va a ser un sabor un poco diferente, delicioso, ya usted verá, así que inténtelo en su casa, ya estamos acá, bien chévere, estamos dorando, por supuesto, y a esto también, para darle más intensidad, le damos las dos versiones, la del ajo molido y el ajo en lasca, por supuesto, acá tenemos un diente de ajo molidito, claro que sí, y vamos a darle una intensidad un poco distinta, por supuesto, por el ajo molido, que es como más fuerte, y el ajo en lasca, cuando empieza a dorarse, obviamente el sabor es delicioso, ya usted verá como ha rostizado, riquísimo, seguimos acá, bien chévere, y una vez se dore, queridos amigos, lo que vamos a hacer es añadirle un poco de vino, aproximadamente un cuarto de taza de vino, ahora ya está doradito, como pueden apreciar, y comenzamos, queridos amigos, a mezclarlo con el pollo, todo este aceite delicioso, y es el momento de añadirle el vino, y seguido por el vino, le añadimos rápidamente la espinaca, ok, esto es riquísimo, por supuesto, y bien saludable, así que usted haciendo una versión distinta de los espaguetis, como usualmente usted lo hace, venimos acá, un poquito de sal, por supuesto, y aquí mismo encimita, le añadimos las setas, y vamos sofriendo, y mezclando, por supuesto, todo esto, en el caso de mis amigos veganos, no le añadan, por supuesto, la mantequilla, le puedes añadir un poquito más de aceite de oliva, y si querés darle un toque distinto, quizás un poquito de aceite de coco también, que combina de maravilla, ok, en este caso, pues sí, le vamos a añadir la mantequilla, para que sea parte de esta salsa, entre el aceite que añadimos, que fueron dos cucharadas de aceite de oliva, aproximadamente, teníamos también media libra de pechuga de pollo, bien picadita, las setas, por supuesto, que ya se están cocinando, en este aceite, y ahora con la mantequilla, y mira cómo se va viendo, y obviamente el sabor a ajo es exquisito, huele delicioso, ok, venimos acá, y tenemos los espaguetis, que estamos utilizando medio paquete de espaguetis, y ya los mezclamos, obviamente están cocidos, aproximadamente por 20 minutos se hirvieron, o con las instrucciones, obviamente, del paquete que usted compre, sencillamente esto lo comenzamos a mezclar, y dejamos que se cocine, yo les diría que 5 minutitos más, y así mismito, ya tenemos nuestro espaguetis con pollo, espinaca, setas, en un aceitito delicioso de ajo, seguimos en día a día, pasándola de show. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!